Estamos en Barrio de la Milagrosa, en Banda de Río Salí, y hoy nos visitó el senador Alperovitch. Estamos visitando a la familia Moala. Mi familia está formada por mi marido, yo y mi bebé, que viene en camino. La señora que está embarazada, que estaba viviendo en una pieza prestada por su suegra. Yo vivía en el fondo de la casa de mi suegra, en una casilla, y bueno, el viento y la tormenta ese día nos ha movido la casilla. Con el senador nos hemos comprometido, vamos a hacer la base correspondiente, le vamos a plantar la prefabricada para que pueda dignificar su vida junto a ese niño que viene y a su marido. Le agradezco porque me hacía mucha falta, porque no estaba lista todavía la casa para mi bebé, no tenía las comodidades, y con la casilla vamos a estar más cómodos ya.